Hey chavales de YouTube, mi nombre es Desterpey y aquí estoy probando el Alienation Es uno de estos gratuitos que nos regalan para los que tenemos el plus de PS Store Y bueno, vamos a ver de qué trata Tiene bastante buena pinta la portada y demás Pero vamos a ver si realmente es buen juego o no Al final de este vídeo y de los que grabaré gratuitos Diré pues mi opinión sobre qué me ha parecido Intentaré ser objetivo Pero bueno, me lo imaginaba de otro modo Me lo imaginaba en primera persona la verdad Pero bueno, vamos a ver si aún así pues tiene Dirígete a la primera zona, salta sobre los obstáculos Vale, vamos a saltar, wow It's good, vale Supera el saliente ¿Para dónde? Ah vale Vamos a superar el saliente Ahí está Bueno, como sabemos siempre en todos los juegos O en la mayoría, vamos a decir yo creo de todos Pero bueno, tiene un pequeño tutorial En algunos te lo puedes saltar En otros no Vale, cuerpo a cuerpo Wow, se ha pasado ¿no? Eh... 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 Vamos a ver qué más hay por aquí Ah vale, vale, dispara Vamos, vamos Uno Toma Eh... Apunta Oh, ahí estamos Ahora sí Ahora sí Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí Toma cabrón Bueno, lo bueno es que cuando se me acercan mucho le doy al R1 y... Tengo balas... ¿Me se acaba? Ah vale, va por energía, digamos ¡Macho! Quiero a la porra, tan cerca Vale, dispara a puntada Oh, oh Lo estoy haciendo ¿No? Vale, primero se supone que tienes que probar el sistema de apuntado Hostia, a lo mejor Ahora sí, ahora sí, vale Primero tenía que apuntar y luego disparar Malipollad, pero tenía que hacerlo así Ah, vale, ahora tengo que tirar una granada Ahí está No tenía muy buena montería Ahora sí, ahora sí Hijo de... Puta, si se va Esa sí, esa sí que la pillo, esa sí que la pillo ¿Tengo que tirar más? No hacer granadas Ah, vale No, pues no hay nada Ah, vale, es para detonarlas en el momento preciso No operarse hay que explote por sí sola Vale, muy bien ¿Qué más tengo que hacer? Venga, vamos, vamos, vamos La pega, como siempre, es que está en inglés Es un gran error Sí que hay veces que regalan juegos gratuitos que no están en inglés Llamar al helicóptero A la puerta Muy bien Sí que es de vuelta No se lo han enviado, pero bueno Le coge la recompensa de la misión evacua La ha recogido, ¿no? Me falta el evacua Bueno, pues ya está hecha la misión 1, por lo menos Sinceramente me esperaba otra cosa Esperaba que fueran primera persona Aunque no tuvieron los gráficos que te cagas Pero por lo menos que fueran primera persona Y... Hubiera estado bien, hubiera estado bien Mira, ya me conocen de XRP con España ¡España! Pues eso, puntuación de 160 Ascenso de la Liga de Plata Mira que bien Campo de entrenamiento, vale Ahora ya nos vamos al Burrow, Alaska Oh yeah, es el campos más grande Pues vamos a ver que podemos hacer Soy novato Vale Vamos a ver que conseguimos Yo soy novato, yo soy un novatillo, novatillo, novatillo Cambiar el consejo, no, yo quiero que empezar ya Nuestro controles Mensaje de radio, hostia, puedo decir hasta mensaje de radio Acelerar, pulsar, total Cambiar de alma, hoy tengo varias armas Interactuar, habilidades de blindaje y habilidad Vale, vamos a perder, vamos Vamos a perder, vamos Llegamos esto Vamos a ver Vamos a ver O solo es un punto de control Hostia Zombi único Ah, que es compañero, es compañero Que bueno ¿Por qué me disparas, tío? No sabía que se podía jugar online Eh, no era este el salto No se puede saltar, ¿eh? No Recarga rápida Ah, para recargar Yo lo estaba buscando antes, tío Recargar, ¿cuál es? Ah, este sí que me deja saltarlo, ¿no? Sabéis cabrones Oh, 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 mierda A probar por ti Tengo que cambiar algo Ya te salvo yo, compi Ah, que dan moneditas Supongo que se la va a subir este nivel o algo así Debería controlar un poco más el tema de lo que gasto de balas Porque voy muy bien Ahí está Recargamos rápido Voy a sacar aquí, a ver qué hay por aquí Bueno, la verdad es que ha mejorado un poco el tema de que sea online De que se pueda jugar con compañeros ¿Vale? Eso la verdad es que gana bastantes puntos Hace que sea bastante más entretenido Seguro los juegos Me he dado cuenta Por el... A ver, es algo lógico Pero se nota mucho La diferencia entre un juego cuando juegas con amigos Y cuando lo juegas solo, ¿vale? Se nota muchísimo Para mí el Wildass, por ejemplo Me parece un juego genial ¿Qué haces ahí? Me parece un juego genial Pero... Sinceramente Jugar uno solo es muy, muy aburrido Y me parece un juego genial, ¿eh? Ya lo repito Lo reitero Joder, lo reitero Qué palabra más culta Voy a aparecer listo y todo Lo de la barra de arriba es la vida Porque mi compañero estaba jodido Vale Pues eso Cuando... Si probáis este juego Intentad probarlo con amigos Que no sé por qué me da a mí Que... Va a cambiar mucho Bueno, ¿qué? ¿Esto qué? No puedo coger el coche Un poco el coche Es que parece que sea por aquí Me disparan y todo Ayuda Se la han cargado, sí Pero yo no voy tampoco Muy sobrado Mierda Nos hemos muerto los dos Todo el escuadrón ha muerto Pues sí En cierto modo se parece al Wildass Por si nos matan y todo Pero bueno Pero bueno, voy a dejar este vídeo aquí No quiero que se haga muy largo Yo creo que más o menos Se ve Eh... Voy a dar mi... Opinión Que es... Lo más subjetiva No Objetiva Objetivo Objetiva Bueno, pues para que no lo entienda Pero bueno, yo creo que sí que lo entiende todo el mundo Objetivo es... Eh... Digamos lo que sea lo normal Lo que todo el mundo más o menos opinaría Y subjetiva es lo que yo Lo que me parece a mí, ¿no? Voy a dar las dos opiniones Subjetivamente la verdad es que no es mi tipo de juego ¿Vale? No es mi tipo de juego en absoluto Eh... A lo mejor para PC Puede que sí Pero para... Para la Play pues creo que hay mejores Como siempre que los que regalan Y... Bueno De gráficos la verdad es que no está mal Es entretenido Pero... Si tengo que darle una puntuación Sería un 4 sobre 10 Y... Atención a lo que voy a decir Si es con amigos Esto puede aumentar a... Vamos A un... Un 7 Un 8 sobre 10 ¿Sabes? Porque ya os digo que cambiaría un montón El estar hablando con el compañero Y demás Toma, cabrón Se ha reventado la bomba Cambiaría muchísimo ¿Vale? El ves por aquí Ves por allá Vamos Eh... Has matado a los de allí Sí, vale Oye, aquí hay para coger algo Vale, pues voy Cosas así Cambian mucho un juego También es verdad Que podéis hacer amigos nuevos ¿Vale? No pasa nada He conocido muchísima gente Sobre todo en GTA Y... Este es muy agradable Con los que es un juego Siempre que juego Pues eso Voy a dejar este vídeo aquí Ya os digo Eh... Para mí es un 4 sobre 10 Si jugamos solos Y... 6... 7... Si jugamos con amigos Lo único es un poco molesto Lo que está en la pantalla Pero bueno Yo creo que no se podrá quitar El tutorial ese Ah, mira Esto es para agrandar el mapa Que bien Y nada Nos vemos en un próximo vídeo En un próximo juego Iré subiendo los de este mes De... Mayo De 2017 Y... De dando mi opinión Aunque... Por la portada Yo pensaba que este era El mejor que había Ya os iré diciendo Las portadas engañan ¿Verdad? Así que nada Hasta la próxima chavales Adiós Voy a ver si salvo a este ¡Suscríbete al canal!